Pregunta 48 del modelo PCU Admisión 2020. Los burgueses, encumbrados socialmente gracias a su éxito económico, poseían una mentalidad liberal, defensora de las libertades públicas, contraria al autoritarismo presidencial, enemiga de la influencia de la iglesia y opuesta al espíritu conservador de la aristocracia tradicional. Los sectores medios, por su parte, tenían su origen en el desenvolvimiento económico del país, la expansión educacional, la ampliación de las funciones del Estado, la necesidad de servicios intermedios y la llegada de extranjeros. Formaron parte también de este sector de artesanos calificados, los comerciantes al detalle, los empleados del comercio, los ferroviarios, los técnicos de las faenas mineras, los funcionarios públicos y particulares, los oficiales del ejército, los profesionales surgidos al amparo de la educación estatal. Considerando el texto anterior, ¿cuáles de las siguientes situaciones forman parte del proceso de transformación social de las últimas décadas del siglo XIX? 1. El país experimentó una diversificación social. 2. La presencia de población inmigrante fomentó el crecimiento de la clase media. 3. Los nuevos grupos sociales se concentraron preferentemente en las zonas urbanas. Durante las últimas décadas del siglo XIX, tenemos en primer lugar un crecimiento económico importante gracias a la participación de los burgueses, oligarquía y también por haber incorporado las riquezas del salitre a nuestro país, por lo cual va a permitir desarrollar una serie de obras que va a beneficiar a la sociedad. Pero también eso hace de que la sociedad se vuelva mucho más compleja debido a que van a salir más sectores sociales y se va a diversificar más. Por eso es que la afirmación 1 es correcta, ya que como dice el texto, no solo van a existir burgueses, sino que también va a existir sectores medios y el cual va a tener muchísimos integrantes extranjeros. Van a tener artesanos, comerciantes, técnicos, ferroviarios y así puedo seguir dando más ejemplos. 2. La presencia de población inmigrante fomentó el crecimiento de la clase media, como ya lo mencioné, inmigrantes o extranjeros. Y estos van a llegar durante el siglo XIX y ellos entonces van a permitir que se vaya fortaleciendo poco a poco la clase media. Y por último, los nuevos grupos sociales se concentraron preferentemente en las zonas urbanas. También es correcto, ya que si empezamos a revisar todo el texto, no hay mención de espacios rurales, sino que solo en espacios de ciudades. Por eso es que encontramos a artesanos, comerciantes, ferroviarios, técnicos, entre otros más, como también la expansión de la educación, la cual se va a situar preferentemente en el espacio urbano. Así que la alternativa correcta es la E. de la educación. ¡Gracias! ¡Gracias!